Hola, soy Fiorella Limo, soy supervisora de comunicaciones en la unidad minera La Arena de Panamerican Silver y participé en el evento como expositora. Minder nos ha regalado este espacio a todos los comunicadores. En realidad es una actividad bastante enriquecedora, nos ha permitido conocer un poco más, relacionarnos un poquito más también con la gente del sector comunicadores, del sector minero, comunicadores y mineros propiamente. Y es muy bonito poder compartir y poder replicar quizás en algún momento las experiencias que cada uno tiene en nuestras unidades mineras. La idea es poder hacer crecer el sector, poder generar mayor inversión al país. Gracias.